Necesito amarme Son muchas heridas las que tengo que cerrar Son muchas canciones las que tengo que cantar Necesito detenerme y pensar Es inevitable Soy una persona que aunque pierda vuelve a dar Grito que soy fuerte cuando todo está tan mal Necesito reinventarme una vez más Necesito detenerme y mi alma rescatar Necesito convencerme y perdonar Necesito amarme para amar a los demás Necesito amarme y dejarme de engañar Necesito estar conmigo Escuchar mi corazón Liberarme Necesito Sé que puedo Necesito amarme Ya no me conozco Ya no hay nada en su lugar Como fui perdiendo fe Cayendo en espiral Necesito reponerme Respirar Respirar Necesito detenerme Y mi alma rescatar Necesito convencerme y perdonar Necesito amarme para amar a los demás Necesito amarme Necesito amarme y dejarme de engañar Necesito estar conmigo Escuchar mi corazón Liberarme Necesito Sé que puedo Necesito amarme Necesito amarme Necesito amarme Necesito amarme Gracias.